Música Después de tanto estudiar el proceso, en vez de la cama a lo ancho no entro, lo hemos puesto a lo largo de la furgoneta. Lo malo es que coge espacio hacia este lado, entonces hemos inventado que nos sentamos aquí debajo con un mueble que vamos a hacer aquí, metido dentro del submarino y aquí va a estar, esto va tapado, esto va tapado y aquí va una cortina, cuestión de que la cortinita se abre de los lados y hacia allá está el garaje, que hay utensilios y cosas, bueno va a haber otra silla allá. A ver, estamos ya dentro de la furgoneta, todavía está en la lata y estamos muy contentos porque hemos puesto, mira, el mueble que va a ser la cocina, que en este caso es una cocina de dos hornillos, dos fuegos. Hemos puesto aquí en la parte de abajo, unos seis, dos cajoneras que en realidad van a ser, va a parecer que es una, con tres y tres, seis cajones. Aquí vamos a poner cosas de ollas y ese tipo de cosas. A lo mejor aquí quitamos los dos asientos. Todo está por terminar, está en crudo. Los dos asientos, aquí va a haber uno, no sé quién se va a poner aquí, mira aquí podemos, un tacita de café, ya está. Aquí todo es cerca y aquí tenemos el asiento, yo creo que Carola no sé por qué se va a sentar aquí, me da la sensación que se va a sentar aquí, creo que yo me voy a sentar aquí. Estamos instalando las lámparas, las lámparas en la carga nos faltan de este lado, esta es la escalera para subir a la habitación, estamos debajo de la cama, aquí van a ser unos gaveteros, esto va a ser aquí unos arcones, unos arcones, aquí vamos a depositar, esto bueno está terminado obviamente, esta madera no va a ir y tenemos la posibilidad, voy a ver dónde fue puesto, voy a colocar aquí para que no moleste, tengo un palo, con este palo, y una tabla, este palo, que probablemente van a ser dos, no estoy seguro, luego esto para acá, ok, y esto para acá, aquí va a ser la cama de los huépedes, ¿esto lo hemos enseñado o no? la cama de los huépedes, va a ser algo parecido, es porque no cierra, no sé por qué no cierra, ahora sí, esta, que es el, los dos sillones, se convierten en unas, una tercera cama, una tercera cama, claro, este es el ancho de la pulgoneta, ¿vale? yo quepo un poquito justito, y aquí van a ver, si va a cerrar aquí, esto va a estar cerrado, esto va a estar cerrado, esto es lo que llamamos el, el, ¿qué? ¿garaje? Sí, el trastero, el trastero, iba a la carga, y ¿qué más? ¿qué más? Bueno, hubo que modificar unas ideas que teníamos, que era poner el baño, el baño no va a poder ir ahí, aquí, aquí, bueno, pensamos poner la mesa de comedor, ya se lo enseñaremos, bueno, y la escalera esta, quedamos puesto aquí atrás, es para subir, aquí arriba, va a ir, esta es nuestra cama, nuestra cama, voy a subir, para que vean lo grande que es, ¿vale? esta va a ser la cama, yo estoy dentro completico, aquí en esta parte de este lado, es un poco, la altura, es submarino, aquí van a ir los, un armario, los armarios para la ropa, aquí arriba, si la presión sea mucha, pero daría para abrir el grifo, esto no está, mira, es de utilería, esto no está todavía puesto, bueno, ¿qué más, Carola? ¿qué más? se acabó la casa, la casa se acabó, bueno, hay que pensar, hay que pensar cosas, porque por aquí va a haber, luego verán donde ponemos un televisorcito, porque si no, la noche esto es un, ah, y lo último, enseñamos la teta, la teta, ¿y la llave de la teta? ah, no sé, la llave de la fútula, te debes saber, voy a buscarla, porque a lo mejor está pegado, bueno, aquí tenemos la teta, el nombre es, ¿por qué? parece una teta, es una acorazada, ¿para qué es esto? hemos instalado ayer, Carola me ayudó, entre los dos, ya hemos peleado varias veces aquí, ya está la teta, la teta colocada, esta la conoce mucho, que es hecho en Italia, o sea, de la marca Meroni, y es simplemente, aparte del cerrojo esto, que es una mierda de los violan, hemos puesto esto, saca la teta, y nos va para adentro, entra, Carola, entra, que guapa mi casa, aquí vemos al Chito, decorando, las, mira aquí, no hay mucha luz, no, mira que lindo que es, el poder del fuego, ahora parece una tigresa, va haciendo las vetas de la, quemando las vetas de la madera, y entonces va quedando así, madera quemada, muy bien, el cuerpo, lo agregar y apeteando ya los population, suele miraba, vamos a decir, mire este canal, y la viabilidad podemos ayudarnos para darle como 好, donde vas a disfrutar hacia la al eben, mira la lacha más vamos a servir Gracias.